La seguridad privada de Shakira causa molestia en la escuela de sus hijos La fuerte seguridad privada de Shakira y sus hijos estaría causando problemas en la prestigiosa escuela Miami Country Day School. La seguridad privada que la cantante reforzó tras el episodio del hombre acosador que fue detenido y procesado judicialmente por merodear su casa y que en redes sociales mostraba su obsesión por Shakira, al parecer está causando molestia entre los padres de familia de la escuela Miami Country Day School, lugar donde estudian Milán y Sasha junto con los hijos de importantes banqueros, empresarios y celebridades. La incomodidad sería causada por la presencia excesiva de guardaespaldas que custodian el complejo. Incluso, según informa el Diario Nacional de Cataluña, los escoltas habrían solicitado a los amigos cercanos de los hijos de Shakira que eliminen cualquier fotografía en la que aparezcan en eventos deportivos y sociales. La inquietud de Shakira por resguardar a sus hijos surge debido a que, a pesar de la detención del acosador Daniel Jean-Baltier, diversas fuentes sugieren que podría ser liberado próximamente. Incluso, Gerard Piqué ha expresado su preocupación por la seguridad de sus hijos. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento.